hola a todos y empezamos con esto estamos aquí el primer vídeo del año nuevo y bueno es muy genial y bueno acá solo quiero en este vídeo solo quiero abrir los regalos que arena les ha dado a todos los usuarios que son estas cajitas de año nuevo yo ya abrí y hoy abrí unas pero quería grabarlo por si me salen ya saben así que vamos a abrir estas y luego vamos a abrir lo demás que nos ha dado en estas cuatro cajas nos tiene que salir pero antes vamos a ir a a gastar los lukees los el look royal ya sé que ya tengo el arma en el vídeo pasado me salió pero igual aquí hay cosas buenas qué está bien y eso pues está decente bien como dije vamos a seguir sacando disculpen si se escuchan personas de fondo pero pues es por las fechas no por las fechas hay mucha gente en mi casa vale sigamos que otra cosa esperen sí que otra cosa que esto esto yo ya cambié la m60 pero porque nada de esto me interesa realmente no me interesa esto la fama es casi ni la uso la gomep ya tengo una buena skin la escopeta también ya tengo una buena skin esto ya lo tengo esto lo acabo de obtener y la acá no lo tengo por eso es que la voy a sacar aquí está perfecto ya está el intercambio de personaje aquí esto del intercambio de personaje no lo voy a mostrar por qué por qué no sigamos bueno vamos a abrir estas tres cajas va a llevar sobre bueno pero no no me extraña realmente que no tenga nada bueno esto de bermuda remasterizada voy a hacerlo pero en este vídeo no en este vídeo sólo es abriendo los regalos que nos dio al carena lo del personaje y todo eso todo esto está bien todo esto está bien si vale y bueno sólo estoy haciendo eso así que aquí voy a dejar el vídeo más más tarde otro día voy a hacer el vídeo de bermuda gracias por ver que tengan un año muy bonito y lleno de éxitos y gracias amigos amigos míos por estar a por ver este vídeo más que todo esto es para mis amigos porque mis amigos están suscritos al canal muchas gracias y adiós feliz año nuevo y y y y y y y y y